Un poquito ahí será. Macri tiene buena relación con Rodrigo, tiene buena relación conmigo, pero tiene relación con todos los dirigentes de Juntos por el Cambio. De hecho, viene la semana que viene a apoyar a Luis Juez. Entonces, la verdad que Mauricio hable con los cordobeses en lo más normal del mundo. ¿Cuándo empieza la campaña Juntos con Rodrigo? Ya comenzamos la campaña Juntos. De hecho, hoy todo el día recorrimos varios barrios, hicimos cuatro plazas con vecinos, ayer visitamos instituciones. Así que tenemos la cabeza puesta y el corazón en la ciudad de Córdoba y no vamos a descansar hasta no hacer todo lo que haga falta. Sobre recién, como mencionaba Cime, bueno, vos sos conocida, una de las que conocen por tu alineamiento con el expresidente Mauricio Macri. ¿Crees que el hecho de que vos te hayas integrado a la fórmula de alguna forma fideliza la atracción que pueda haber a partir de la figura de Mauricio? Sabemos que, como mencionabas vos, la semana que viene va a estar disertando en la bolsa, se empieza a notar un poco más activo en la campaña, hubo algunas fotos con Juez y con Deloredo, si allanó esa distancia parece que se estuviera reencauzando. No sé si el hecho de tu candidatura de la vice causa-efecto de ese proceso. Mi candidatura es el efecto o la consecuencia de un proceso. Nosotros, si recordás Felipe, en el 2018 ya empezamos a trabajar con Rodrigo en la visión de ciudad que queríamos. Y, por supuesto, esa amistad política, si se quiere, siguió confluyendo en la mirada de la ciudad. Acá en el Congreso compartimos muchas actividades en conjunto, volvimos a conversar. Fluyeron todos los liderazgos en el acompañamiento hacia mi persona por parte de quién sería el candidato del PRO dentro de las cuatro posibles candidaturas que se ponían en juego en la provincia y en la ciudad de Córdoba. Así que creo que todo se alineó y todo fue natural. Acá no hay nada forzado, no hay nada exigido, todo lo contrario. Sobre pensaba, no, hoy se concretó la octava marcha de ni una menos. Pensaba en esta propuesta mixta, Rodrigo, vos, ¿qué valor crees que le da a la presencia de la mujer? Ah, muchísima. Primero porque la sociedad ya aceptó que los liderazgos en política también pueden ser ocupados por mujeres. Ahora, eso no se traduce que los espacios políticos, que es mi crítica permanente, eso se dé, porque no estamos las mujeres en la mesa de toma de decisión. Hasta que eso no suceda, siempre las principales candidaturas, fíjate que somos acompañantes o somos segundas, pero en los ejecutivos y en los legislativos, no hay mujeres encabezando listas a legislaturas provinciales o a legislaturas nacionales. No hay mujeres espectables, digamos, porque necesitamos seguir probando que somos capaces, que tenemos mérito, que tenemos territorio, que tenemos tantas cualidades que se necesitan en política. Las mujeres, porque los hombres no prueban nada, tan por hecho que como... No hay que demostrar. No hay que demostrar nada. Y nosotros también nos autoexigimos demasiado. Pero bueno, creo que esta vez, si todo sale bien y si tenemos la oportunidad de gobernar, va a ser la primera vez que una mujer está al frente del Consejo Deliberante y esa impronta se la vamos a dar todos los días para que muchas más mujeres ya no duden en los espacios políticos que pueden ocupar lugares de preponderancia. Sober, el 23 de julio vas a estar compitiendo con la fórmula en contra de la fórmula de Hacemos Unidos que sumó a Javier Preto, ex presidente del PRO, en una jugada por intentar difuminar los límites. Recién conversábamos detrás de cámara, fue un golpe simbólico, si se quiere. ¿Cómo se traduce electoralmente, si es que se traduce ese golpe simbólico? Para mí no tiene ninguna incidencia. No creo que un extra partidario que se fue de la manera que se fue de su espacio político le aporte nada a una fórmula de Hacemos Unidos por Córdoba. Si ellos merituaron y evaluaron este movimiento político, la verdad que no creo que se traduzca electoralmente de ninguna manera. ¿Crees que puede haber novedades cuando se oficialicen las listas mañanas dentro de la lista de Hacemos Unidos, algún dirigente más del PRO o crees que no va a haber sangría? No, no, no tengo ninguna evidencia de que pueda haber ninguna sangría o ningún movimiento más y si lo hubiera, si algún afiliado partidario decide hacer ese cambio, no implica que la estructura esté débil, ni esté condicionada, ni nada por el estilo. Estamos bien, somos socios fundadores de la alianza Juntos por el Cambio, seguimos sólidamente y estamos más competitivos que antes. Siguiendo en tu pregunta, se hablaba de que Orlando Ardú iba a dar el salto, hace Hacemos Unidos por Córdoba, porque no iba a haber lugar para él en estas listas aconsejadas. ¿Tampoco puede repetir en la legislatura qué mirada tiene al respecto? ¿Tiene algún dato, alguna percepción sobre eso? No, la verdad que lo ignoro. ¿Y la lista de aconsejales estará? Todavía la lista de aconsejales no está terminada, hasta mañana, al mediodía, vamos a seguir trabajando. Y la verdad que Orlando pertenece a la Unión Cívica Radical, nosotros somos una alianza y cada partido de la alianza definió sus candidatos. En ese caso, de ninguna manera yo tengo una mirada sobre quién propone la coalición cívica, el Frente Cívico o la Unión Cívica Radical. Bueno, por otro lado pensaba, hace algunos días hubo críticas hacia el Parque de la Biodiversidad, desde el juecismo básicamente, y me da la sensación de que usted se despegó de ese planteamiento sobre el parque. ¿Tiene otras diferencias usted con juez, además de esa? No, no tengo diferencias y mi mirada fue absolutamente de una posición que si, por supuesto, hay una denuncia, la justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias. En cuanto al Parque de la Biodiversidad, yo fui una de las impulsoras con nuestros concejales a que el zoológico dejara de existir como zoológico. Y a eso me referí, en todo caso, que aplaudo la iniciativa del Parque porque de ninguna manera me gustan los animales expuestos ni nada por el estilo. Así que si hay una denuncia, la justicia debe investigar hasta las últimas consecuencias. Sobre el peronismo, al peronismo se lo escucha muy optimista respecto del efecto que pueda surtir una victoria, una eventual victoria del peronismo a nivel provincial sobre las elecciones municipales. Esos entienden que hay un efecto de arrastre, que durante un mes va a haber un gobernador y un gobernador electo haciendo campaña por el candidato. ¿Ustedes creen que el desempeño que pueda tener juez, positivo o negativo, se va a lo dar en su momento, juez, en la elección provincial, puede afectar el resultado municipal o crees que son cosas independientes? Y en su caso, ¿por qué? Yo creo que el oficialismo está realmente asustado. Estas prácticas que hablábamos hace segundos de buscar dirigentes de otros espacios políticos denotan inseguridad, denotan que las encuestas que están publicando no son tales, los resultados que quieren festejar anticipadamente no se condicen con el efecto que nosotros sentimos en la población, en la capital y en el interior. Creo que por primera vez estamos realmente en posibilidades reales y concretas de poder gobernar la provincia. Así que el oficialismo está nervioso y esa es la mejor muestra y prueba y creo sinceramente que vamos a gobernar la provincia y vamos a ganar la ciudad. Estoy convencida de que Córdoba esta vez va a valorar todos los esfuerzos de Juntos por el Cambio, en mostrar un plan de gobierno, en mostrar una mirada diferente, en no prendernos en lo chiquito de la política y en aspirar a hablarle a los cordobeses con propuestas concretas. Pero, permíteme, ¿entendés que puede generar algún efecto el resultado de lo provincial sobre lo municipal o crees que son dos fenómenos independientes? Siempre Córdoba tuvo elecciones separadas. No por algo la provincia y la ciudad siempre votaron excepcionalmente en el 2019 que se pegaron las elecciones. Creo que de ninguna manera incide un resultado con el otro porque el cordobés es muy autónomo a la hora de decidir. Sobe, retoma el tema de esta cuenta regresiva para la presentación de listas aconsejales. ¿Crees que tu arribo, tu elección, como la compañera de Rodrigo, va a impactar? ¿Va a haber gente de tu equipo en esa lista? Sí, del PRO, por supuesto, que hay concejales del PRO y, por supuesto, primero, de mi espacio y, segundo, de Todos Juntos por el Cambio y yo lo siento mi equipo. A la mayoría de los dirigentes de todas las fuerzas políticas de Córdoba de Juntos por el Cambio los conozco, comparto campañas, comparto actividades, comparto miradas, así que yo me siento parte de eso y, de hecho, todas las fuerzas políticas de Juntos por el Cambio Córdoba avalaron mi candidatura. Así que, obviamente, que soy parte de un equipo. Sober, siempre se habla cuando hay un cambio de gestión en el eventual caso de que esto sucediera que es importante conservar las cosas que se han hecho bien y modificar hacia adelante para que no haya una actitud refundacional cada cuatro años para que se puedan sostener ciertas políticas de Estado. ¿Podrías nombrarnos, más o menos, taxativamente para que la audiencia conozca tu opinión al respecto cuáles son las cosas que se deberían conservar de esta gestión y cuáles crees que son las que más necesitan un cambio? Bueno, lo estamos nombrando y difundiendo con rodeo de Loredo esta mirada, ¿no? Hay cosas que se hicieron bien y de ninguna manera acá hay un proceso refundacional de la ciudad. Las cosas que se hicieron bien las valoramos, entre ellos el arreglo de muchos espacios públicos y la recuperación de los espacios públicos, no de todos, sobre todo los que más se ven, los que están más cerca del centro, porque, por ejemplo, el Parque de la Vida, a pesar de que está a 10 minutos del centro, es una zona abandonada, lamentablemente, pero esa recuperación que viene de la mano también de los vecinos y producto de la pandemia que necesitaron volver a mirar su barrio y recuperar los lugares para reunirse sin trasladarse al centro o a otros lugares, creo que eso es algo que hay que valorar, sostener y lo que hay que modificar rotundamente es el sistema de atención primaria de salud, sin duda alguna, rotundamente, no solo es precario, sino que es una falta de respeto a todos los vecinos de la ciudad. Sober, por último y agradeciéndote tu presencia, ¿cómo se les llega a la ciudadanía, con las propuestas en general, considerando que hay grandes problemas? Pienso en la inflación, ¿no? Mucha gente vota con el bolsillo. ¿Cómo se les llega a la ciudadanía en primera instancia y cuáles son las propuestas en general de ustedes para la ciudad? Es que nuestras propuestas están basadas en lo que los vecinos nos dicen. Nuestra campaña se basa en tu barrio, tu manzana, la ciudad de Córdoba. Quiere decir que nosotros aspiramos y estamos trabajando en no solo recorrer cada barrio y recoger lo que nos dicen los vecinos, no solo del barrio, sino de cada manzana. Lo que pasa muchas veces en barrios tan amplios como tiene nuestra ciudad, es que en dos manzanas cambia absolutamente la realidad. Entonces, cada una de las 60 propuestas que vamos a dar o conocer y más de las 200 que tiene nuestra plataforma electoral, tiene que ver con lo que los vecinos nos dicen necesitan respuestas desde el municipio. Así que énfasis vamos a hacer en la seguridad, énfasis vamos a hacer en la salud, énfasis vamos a hacer en el caos de tránsito para tratar junto a los vecinos de corregirlo en una mayor agilidad del sistema de transporte público porque realmente es una demanda continua y el sistema de recolección de residuos que tiene muchos baches en muchos barrios de la ciudad. Muchísimas gracias, Sober, por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias y felicitaciones por tu crecimiento. Muchas gracias. ¿Nos vamos al corte? Nos vamos a un brevísimo corte y ya volvemos. Dale.